Señoras y señores, ya está todo listo para el gran bailazo Los Años Dorados aquí en el barrio Bellavista de Villa del Rosario. Organizado por DJ Pablo Espirosa, la organización de Los Años Dorados, invita a la Junta de Acción Comunal del barrio Bellavista. Pablo, bienvenido, muy buenas noches y llegó la hora. Gracias, Abelardo, gracias a todos los medios de comunicación de Villa Rosario, por el apoyo que siempre se reciben de estos eventos como son Los Años Dorados. Hoy se llamará El Gran Bailazo de Los Años Dorados en el marco de la celebración de las festividades del barrio Bellavista de Villa Rosario. Vamos a compartir la transmisión, estamos a través de Metro TV, de Notivilla, Diarios Sucesos, también de Villanoticias, Villanoticias Plus, Mundo Noticias. Detrás mío, Pablo, está un sonido maravilloso. Aparte de Digital 7.0, la miniteca súper grande de Bucaramanga, ¿qué otra sorpresa vamos a tener? Bueno, el sonido se llama Digital 7.0, ellos me dicen que es de la mitad, que es más gigantesca, ahí está la estructura de iluminación retro, mecánica y actual. El show de cuatro platos en vivo con mezclando en vinilo, los DJs de Digital 7.0, Edwin Carvajal, Edwin Carvajal, Juan Carlos Chacol, J. Carvajal y mi persona que estaré mezclando en los intermedios para la gente rumbera de Villa Rosario. Esta noche es oficial el regreso a la casa, a mi casa, del nombre de la miniteca 99.0. Bueno, Pablo, en este rumba, sabor y conga que va a haber esta noche, ¿quiénes pueden venir? ¿Los jóvenes, los adultos? ¿Quiénes prácticamente? Para mayores de 17 años, la rumba es, va a haber de toda clase de música, retro, merengue, salsa, tropical, el show en vivo, ahí está, ya se están amando las pantallas. Bienvenida a toda la gente, que se venga a disfrutar. El eslogan es el gran baile de los años orados, pero hoy se llamará el gran bailazo. Pablo, hablemos de los precios de las entradas. Bueno, el valor de la entrada general, la entrada general es donde todo el público, 15 mil pesos por persona y de entrada se le da una fría o un refrigerio, lo que la gente vive. Los palcos, los palcos es mesa reservada, la gente llega para 6 personas, perdón, 250 mil pesos, con un litro de cuadro, con servicio de gaseosa, con servicio de agua, lo que sea, y hielo durante toda la noche. Está que se suelta precisamente la miniteca a tocar, para que la gente venga y rumbee, ¿no? Y recordar esos años hermosos, precisamente cuando nosotros veníamos a los festivales de Fono Mímica y había lógicamente todo lo que tiene que ver con Dumbarrancho y luego con 99.0, esas tremendas rumbas que uno se metía aquí en Villarosario, ¿no, Pablo? Sí, claro, la invitación es muy cordial para la gente, mira, está allá, la gente de Digital 7.0, en esta noche, ellos vienen de Bucaramanga. Para traerlos a ellos, ellos han venido hace años dorados míos, les gusta el ambiente de Villarosario, el dueño me dijo, quiero venir a Villarosario a tocar, quiero traer mi sonido retro, el sonido, mira, el espectáculo gigantesco. Como aquí, siendo presidente de la Junta de Acción Comunal, encargado, estamos en unión haciendo estas grandes festividades aquí en Villarosario, en el barrio Bellavista. Y van a mezclar en vinilo, ¿no? Sí, van a mezclar en vinilo, la gente que no sepa qué vinilo son discos originales que mezclaban hace tiempo. El sonido, Digital 7.0, toda la música va a ser en vinilo. Yo lo voy a colocar en actual, porque no había espacio ahí para colocar los platos, pero bueno, lo importante es la rumba, la rumba. Ya le dije a ellos cómo era rumba. Que la gente no va a pensar que lo van a poner a pintar en vinilo, ¿no? No, lo importante es que la gente venga a rumbear un rato, la pase bien, después de tanto estrés de esta semana y esa cuestión de, bueno, hoy, como dice, también empieza la contienda política, que se vengan a rumbear todos y tal. Pablo, aquí nos arranca el boile, aquí nos termino. Empezamos, si os quiere, a las 7 de la noche y vamos a las 3 de la mañana, gracias a la Alcaldía Municipal, que nos autorizó una hora más aquí con ustedes. Tenemos también al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bellavista. A propósito de los 52 años, Carlos, por aquí por este ladito tenga la bondad, 52 años de la Junta de Acción Comunal. Esta noche el baile de los años dorados. Bueno, Abelardo, primero de todo, darle gracias a Dios, a ustedes como medios de comunicación, también gracias y felicitarlos por colaborarnos. Hoy se une la Junta de Acción Comunal con Pablo Espinosa a hacer esta actividad rumbera, para que la gente venga y disfrute y goce de un ambiente sano, acá en el Polideportivo cubierto del barrio Bellavista. También darle el agradecimiento al señor alcalde Calogulio Socha Hernández, pues que hoy le ganamos el sueño desde temprano, para que nos colaborara y nos apoyara con una hora más, porque el baile iba hasta las 2. Nos dio autorización a través del secretario de gobierno para que esta actividad fuera hasta las 3 de la madrugada y de igual manera va a haber una presencia de seguridad acá en este sector. Ya están organizadas las entradas, ya está organizando el tema con el señor Ewing, que viene de Bucaramanga, en esta empresa musical de Miniteca. Y hablando con él en personalidad ahorita, me decía que ese es el jovial, pero que está contento de estar aquí en un buen polideportivo, que está aterrado de este clima de la frescura, que hoy se va a electar desde ya ahorita a las 7 de la noche. Esperamos que se acabe este partido de fútbol y se cierran los portones y se empieza de una vez la rumba en este polideportivo. Decirles nuevamente que mañana continuaremos con las actividades, celebrando el Día de la Familia, donde habrán rifas, pasapalos, regalos, concursos, presentación de cuatro grupos musicales en vivo, música tropical, carranga, mariachis y un grupo de música norteña para que todo el mundo venga y disfrute a partir de las 3 y 30 de la tarde. Estaremos celebrando el cumpleaños 52 de la Junta de Acción Comunal. Darles las gracias a Dios en aquel entonces al señor Manuel Fuentes, quien fue el que gestionó la personería jurídica para que hoy en día la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Vista esté y fuera más legal de lo que está. Invitados para que vengan a celebrar hoy y mañana en familia en grande. Gracias a Carlos y a la Presidenta de la Junta de la Junta de la Parque. Ahí está Edwin, precisamente vamos con él. El Carvajal, que por este ladito tenga la amabilidad. Él es el propietario del Supersonido Digital 7.0. Bienvenido a Villa del Rosario. Es un placer estar acá acompañándolos en este hermoso municipio de Norte de Santander, donde hemos estado como en dos oportunidades compartiendo la fiesta de los años dorados, que pues para nosotros fue una sorpresa darnos cuenta de la convocatoria que tiene el señor Pablo Espinosa en este momento. ¿Qué sorpresas trae Edwin con su sonido para Villa del Rosario y para toda la gente que viene esta noche a disfrutar de los años dorados? Bueno, técnicamente venimos con un sistema de sonido moderno, ajustado a lo que era la época de los 80s y 90s, un sonido minitequero en la proporción del sud, del medio y del brillo, que es el porcentaje de lo que vivíamos cuando íbamos a una miniteca. Adicional a eso, venimos con todas las luces mecánicas que era lo que se manejaba en esa época, los sonidos, los vinilos. Aquí se suelta la miniteca a tocar, ¿no? Venimos tocando en vinilo real, o sea, vinilo como era en la época. Esto pues es nuevo porque no habían podido disfrutar de eso. ¿Cómo suena un vinilo en análogo? Venimos con cuatro, un show de cuatro platos, dos DJs en cuatro platos, somos seis DJs. Venimos un show de cuatro platos con DJs, venimos con todo ese concepto retro, trayéndolo a la actualidad, pero manteniendo el concepto retro, o sea, mixes análogos y con vinilo. O sea, que después lo hable a esta altura poder lograrlo. No todo el mundo puede hacerlo. Bueno, y hablemos de la música. ¿Qué música se va a tocar? ¿Variada? ¿Qué? ¿Salsa? ¿Merengue? ¿De todo? ¿Huascarrilera? Vamos con todos los ritmos. O sea, la idea es estar hoy aquí. ¿A qué para el ombligo? Vuelvo y le repito, es complementar todo lo que ha hecho el señor Pablo Espinosa, que para nosotros es loable, lograr convocar, obtener esa convocatoria de gente que lo sigue y complementar eso, con lo que nosotros podemos aportar, que es música ochentera y noventera, como lo vivíamos cuando íbamos a minitecas en ese entonces. A ver, así que hoy regresa 99.0, ¿no? Hoy es un día especial porque el señor Pablo Espinosa regresa con 99.0, una miniteca, digamos, la miniteca del municipio de Los Patios, reconocida a nivel nacional y pues qué buena oportunidad para poder acompañarlo y aportarle también. ¿De Villarosario? Del municipio del Villarosario. Pero que también suena duro en Los Patios. No, en todo el área metropolitana. Bueno, me disculpan ahí por... ZYX. Lo invito para que nos acompañes en un recorrido por su miniteca. Claro, claro. Para mostrarle a toda la gente. Vamos entonces... Vamos con el recorrido, vamos. Vamos. Invite a toda la gente para que se encuentran un día disfrutado. Bueno, la gente que pueda estar hoy, imaginamos que va a ser, va a llevarse una gran sorpresa porque es algo espectacular, realmente espectacular. Tener a volver a recordar esos tiempos maravillosos que vivimos y eso es lo que venimos para aportarles hoy con toda nuestra experiencia y con toda nuestra tecnología. Se nota aquí estos tornamesas que tienen, precisamente estos pilinos, estos... Ahí en 45 y me parece que en... 33, formato 33 y 45. Sí, señor. Vamos a entrar acá, acá donde están las instalaciones, precisamente donde está todo este montaje de esta rumba sabor y conga que se va a realizar esta noche aquí en el Polideportivo de Villarosario. Este evento maravilloso, icónico, Gustavo. Es un evento súper especial donde participa toda la familia, donde viene la gente, los amigos, el parche, vienen a disfrutar de este baile maravilloso, Los Años Dorados. ¿Sabe qué me llama la atención aquí? Todo el sonido. ¿Sabe qué me llama la atención aquí, Abelardo, que acá observamos precisamente esto que pensamos que va a pasar de moda, que es el tornamesas, que es el vinilo, ¿no? Vamos arriba, vamos arriba, donde está, donde está, sí, donde está la pantalla, donde están los tornamesas. ¿Recuerdan ustedes, Leo, recuerda, Gustavo? Claro. Cuando se mezclaba realmente vinilo en plato. Giovanni Peña. Ah, Giovanni Peña. ¿Qué más recuerda, Leo? Buenas noches. Gino Hoyos. Gino Hoyos. Harold Hoyos. Ajá. Por supuesto, Pablo Espinosa. Un gran DJ del municipio. Henry, Henry también. Otro gran DJ. Estaba también nuestro querido amigo el Mustang Negro. El que tenía, y a Rocky V, sí, y también esto estaba, don Roque Maldonado, también. Y Nelson V, también. ¿Qué nos recuerda a todas estas personas? Mire, por lo menos, recordar también, pues, uno le trae, le recuerdo también de las consolas, también de las emisolas, ¿no? Entre dos tornamesas. El plato 1200. 1200. Me acuerdo de una consola LPV Signature, que tenía la emisora Norte Estéreo, de Los Patios, que era una emisora de RCN. Usted le trae gratos recuerdos. Sí, señor. Ese paso por Norte Estéreo. Porque esas, 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 esos. Gustavo tiene una anécdota, Leo y seguidores, que Gustavo tenía que colocar el plato en 73 revoluciones por minuto, lo colocó en 45, ya se imaginan cómo salió la música, ¿no? Sí, salió como un avión, y sonaba el, sonaba precisamente la canción, que era mi pequeña Venecia. Ricardo Montaner sonaba como si estuviera borracho, y entonces se lo coloqué como tres veces y sonaba lo mismo. Pero resulta que no, no, en ese tiempo no me he dado cuenta de que, de que ese disco era en, 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 en 33, no en 45. Mire, y una particularidad, Gustavo, Leo, John, Leonardo, Palacio, Vega, Palacio, y es que, mire, el sonido, vamos a mirar ahí mi estimado John, Leo, el sonido de Sarray, sonido aéreo, sonido moderno, ¿no?, el que están utilizando hoy en día, y se complementa con los platos de la época de los 70, 80, es decir, se está evocando esos recuerdos de los platos de las consolas con el sonido aéreo, es el sonido de la actualidad. Señor, una mezcla entre... Modernidad y pasado. Sí, señor, entre lo antiguo y lo moderno, ¿no?, que es lo más, lo más, lo más esencial, y que, de una a otra parte, otra cosa que tiene de bueno la pantalla, es una pantalla, es una pantalla como líquida, ¿no?, Sí, claro, una pantalla líquida, sí, señor, con unos colores espectaculares. Sí, señor, y que la gente va a tener la oportunidad de mirar cómo el DJ maneja los diferentes platos, o sea, cómo es el cambio de la, de la música, porque, pues, eso es un arte, ¿no?, el que hacen los DJs, hacer esas mezclas, ¿no? Este escenario, Gustavo, se convierte hoy en una discoteca móvil, el polideportivo, coliseo cubierto del barrio Bellavista. Vamos a mirar hacia esa zona, mi estimado Leo, que es la zona, John, la zona donde queda VIP, donde la gente va a tener la posibilidad de sentarse a tomarse sus aguardientes, su cerveza, sí, su ron, bueno, todos los licores, y además esta parte que es la general, ¿no?, de donde la gente va a disfrutar y a bailar del baile de los años dorados. Todo listo esta noche. Ahí se ve la imagen del DJ. Mire, ahí está, ahí está Don Edwin, mezclando en vivo. Mezclando en vivo. Uy, mire, esa música. ¿Se acuerda, se acuerda de la música, del merengue? Claro que sí. Sí, señor. Sí, ahí está, muy bien. La música, esta noche me imagino que estarán, estamos recordando la música de Miguel Molli en Atucha. Esa es una abrebocas, ¿no? Sí, señor, de Miguel Molli en Atucha. Aquí tienen antojados. Sí, señor, de Roberto Antonio, de todos los cantantes venezolanos, de todos esos cantantes de Puerto Rico, de Puerto Dominicano. Aquí suena también el merengue house, aquí suena también el merengue dominicano, la música tropical, el vallenato clásico. Bueno, aquí hay para todos los gustos, ¿no? Aquí hay para todos los gustos. La salsa clásica. El reggaetón. Sí, señor. Leonardo, invitemos a todos los seguidores de los medios de comunicación para que no se pierdan esta noche. Está tremenda rumba, los años dorados. Sobre todo usted que no se pierde ninguna rumba, ¿qué envidia, Rosario? Bueno, cordial invitación a todos los seguidores de Diario Suceso, Metro TV, Villanoticias, Villanoticias Plus, Notivilla, que se acerquen esta noche aquí al Coliseo Cubierto del barrio Bellavista en Villa Rosario y participen de esta importante actividad que se hace en el marco de las ferias y fiestas del barrio Bellavista. Ya nos hacía la invitación cordial también el presidente de la Junta de Acción Comunal, Carlos Sierra. Entonces, los invitamos a todos para que pasen una agradable noche en pareja, en familia y con los amigos. Profesor, usted nunca se ha perdido ninguna rumba, ¿no? Por supuesto. Sí, siempre ha sido un experto en el baile, ¿no? Sí, señor. El otro compañero que quiere hacer la invitación es don John Benavides. Sí, señor. John, bienvenido. No, no, es para decirle a Leonardo, profe, profe, una pregunta. Ya Gustavo y Abelardo ya llegaron con la pinta. Miren esa pinta, vean. Estamos preparados ya. Estamos como palomos, ¿no? Esta pinta parece para los matrimonios, ¿no? No, no, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Exactamente. La invitación especial entonces, señoras y señores, todo listo. Y lo dejo con la imagen ahí de la pantalla de Don Edwin, que ya nos prepara la mejor música con Digital 7.0. Esta noche, los años dorados.